Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, sesión extraordinaria y le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla, se encuentra de licencia. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Estile Chicoatzón. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto de la agenda. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la memoria anual dos mil quince de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Esto viene con una aprobación de comisión, pero ofrezco el uso de la palabra de ser el caso. Si no hay ningún regidor o regidora que quiera hacer uso de la palabra, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de la sesión especial nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la cuenta general del ejercicio fiscal dos mil quince de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo con los estados financieros y presupuestarios, que en detalle y como anexo forman parte integrante del presente acuerdo. Al debate. De la misma forma que el anterior punto, esto también ha sido visto en las comisiones respectivas, pero se ofrece el uso de la palabra. Si no hay nadie que quiera hacer uso de la misma, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresar la sesión especial de conformidad. Ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Bogotá, Colombia, del 5 al 8 de abril del 2016 inclusive, a fin que participe como conferencista en el evento 13 Contextualiza, Foro de Ciudades TIC, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Creo que ya no hay más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los asuntos que se han tocado esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.